Ok, estamos en vivo aquí en La Balabata, me llegó mi compadre Muy Bañales desde Guadalajara. Vino aquí a mi negocio a saludarme, echaste un palomazo aquí con nosotros, trajo a sus hijos, a sus sobrinos y a su carnal, ¿verdad? Carnal, sobrino y hijo, ¿verdad? Tu hijo es el de allá, el de Calaba. ¿Cómo se llama cada uno, compadre? Su amigo y servidor Muy Bañales. ¿Cómo se llama tu compadre? Manuelita, ¿rímase? Yo soy Manuel Bañales. Manuel Bañales, ¿y acá? Mario Eduardo Bañales. Mario Eduardo Bañales y acá. Muy Bañales Jr. Ok, el camarada allá es el baterista, ¿verdad? Es el baterista. El baterista, mi compadre, segunda voz, bajo sexto y Muy Bañales se corre. ¿Quién toca el bass? Mi otro hermano, Gonzalo. ¿Y lo vino? No, él se tuvo que quedar ahí en Guadalajara cuidando al niño. ¿Donde quiera que se encuentre? Vamos a mandar un saludo, por acá tiene la falta. Ok, compadre, ¿este grupo se llama Muy Bañales? Así andamos ahorita, gracias a Dios, ya de tiempo echándole muchas ganas. Son bien fans de los cadetes linares. Casi no se nota. No se nota. No, en lo personal es, de ahora sí que de toda la vida. Sí, sí, sí. Gracias a Dios tengo la fortuna de, en mis recuerdos de niñez, estar escuchando los cassettes, los cadetes con Don Homero en paz descansen y Don Lupe Tijerina en paz descanse. Y a los invasores con Don Lalo Mora. Eso es el mero gusto mío. Claro. Así, de hueso colorado. Claro que sí. Qué chula, compadre. Me da mucho gusto que hayas venido hasta aquí, hasta Monterrey, compadre. Te tocó un viaje pesado, ¿verdad? Sí, la verdad estuvo ahí medio largo. Y sin comer, compadre. Estuvieron detenidos ahí en el retén. Estaba una filonona como de 800 mil trailers. No manches. Para nada. Hay un rato en compadre. Duramos como tres horas y media ahí parados. Pero gracias a Dios estamos aquí. Qué bueno. Y gracias a Dios pudimos estar aquí con mi gran amigo David. Es para mí la mera verdad un sueño estar aquí en este taller que tantas veces hemos visto ahí en los videos. Que tanto hemos platicado, que tanto hemos compartido ahí fotos, recuerdos, vivencias, datos y se me hace una cosa bien a toda madre estar aquí contigo. Oye, pero no es por nada, pero muy bañales, me han mandado muy buenas fotografías de cadetes, compadre. Tú eres un coleccionista nato de cadetes, compadre. No, lo que soy es un enamorado de la música de esos hombres y sobre todo el legado que dejaron ellos. Es para mí una cosa muy especial, o sea, es como el grupo más auténtico, el grupo más exitoso que ha dado la música norteña. Y más imitado. Sí, sobre todo más imitado. Pero yo pienso que es por eso, por ser el mejor. A los otros, por cuestiones del copyright, por cuestiones ajenas a ellos, no han sido tan copiados, pero sin embargo, el simple nombre de los cadetes de Linares es una cosa que ha recibido una bendición, por Dios, pero grandísima. Con el simple hecho de que millones de gentes, millones, y a lo mejor se les hace una exageración, pero son millones de gentes las que han comido a costillas de los auténticos y originales que es Don Lupe y Don Homero en Paz Descanse, con eso tiene para ser el grupo más exitoso de todos los tiempos. Qué fregón, compadre. Así de fácil. Eso es lo que yo en lo personal pienso del nombre de los cadetes de Linares y del legado que dejaron ellos. Qué chulada, compadre. Me da mucho gusto que honren su trayectoria de ellos y que ustedes hagan un estilo también muy llamativo para la gente que admira esta música. La primera canción que están entrando ustedes, compadre, es una canción inédita. De su servidor, es una composición de su compa Muy Bañales y con mucho cariño se lo vamos a dedicar. ¿Cómo se llama la canción? Esta canción se llama El Criticón. Criticón dedicada. Es como una poesía hecha especialmente para toda la gente que nomás se pasa ahí aventando haters y mala leche en el internet y a todos los que de plano no saben ni cómo se llaman, pero para criticar son bien buenos, especialmente para ellos. Oye, pero en La Brabata hay mucho criticón, hay mucho criticón en La Brabata. Ahora sí que le vamos a pegar en el callo y le vamos a atinar la pedradona, pero no es condolo ni va dedicada tampoco para nadie en especial. O sea, es algo hecho especialmente para que les quede a todos, porque en esta vida o eres el criticón tú o te están criticando a ti. Entonces, una de dos, de que te va a quedar, te va a quedar y que te va a gustar, te va a gustar el corrido, porque eres una de las dos cosas. A ver, compadre, sin más por qué decir, échate una vez, compadre, ya me quedé picado. No discuto con idiotas y me importa su opinión. Nunca me ha quitado el sueño, si me critica un huevón, en el fondo los mediocres quisieran ser como yo, pero se ocupa chingarle pa' llegar donde yo estoy. Tú te la pasas echado, envidioso criticando, mientras que yo trabajando, mis metas voy alcanzando. Qué fácil ser hocicón, ser como yo, si esta cabrón. Los gaysers en comentarios me critican y me atacan. Pero cuando me los topo, me saludan y me alaban, cara a cara me sonríen y por la espalda me ladran. Me quieren ver fracasado, me quieren ver fracasado y se les retacha el karma. Tú te la pasas echado, envidioso criticando, mientras que yo trabajando, mis metas voy alcanzando. Qué fácil ser hocicón, ser como yo, si esta cabrón. No, es que nosotros, nosotros lo que es mi familia, mucho tiempo estuvimos comiendo gracias a ese nombre. Y es algo que así en público, a mí la verdad no me gusta decir, me da vergüenza decirlo. Y estando platicando en su tiempo con Don Lupe en paz descanse, estando platicando con Don Rosendo, estando así en persona, yo me disculpé con ellos. O sea, de decirles, saben que yo la mera verdad para ustedes, toda mi admiración, todo mi respeto, todo mi cariño, lo musical son mis ídolos. Don Lupe, pues no se diga, el hecho de traer el acordeón que sea igual al de él, yo me siento como cuando un niño es futbolista y que está aprendiendo a jugar fútbol y se compra la playera de Messi o se compra la playera de Ronaldo y que él se siente Ronaldo trayéndola, aunque juegue para la fregada. Y igual yo, yo es lo que pasa al traer el acordeón así, igual es algo psicológico que a mí me llena de orgullo y me siento bien chingón de traerlo, que no pasa con otro. Claro. La mera verdad es eso. Ok. Es eso, no es de que yo lo le quiera llegar o que sienta que yo le llego ni a los talones, o sea, no es eso, es al contrario, la admiración, la admiración que siente uno en lo personal yo, por ese hombre en paz descanse, por todo lo que dejó. Y el hecho de haber trabajado así, de haber andado cadeteando como se dice coloquialmente, como se dice coloquialmente, pues no es un hecho de haber estado delinquiendo como tal, pero es algo que no está bien y es algo que no se debe hacer. O sea, uno puede tocar parecido, si gustas a quien quieras, pero el hecho de ponerte el nombre, ahí sí ya no va. O sea, en la realidad es algo que en lo personal yo estoy sí disconforme y desacuerdo más que nada con eso, pero es algo que se hace. Sí, pero sobre todo juegan con la ignorancia de la gente, ¿va? Más que con la ignorancia, yo lo veo más bien que juegan con el cariño que la gente le tiene a esa música y a ese nombre. Claro. Porque ayer platicando con mi compa el turco Avete, a quien le mando un saludo, estábamos mencionando exactamente eso, que a la gente le gusta tanto esa música, le gusta tanto esas canciones y le tienen tanto cariño y aprecio al nombre de los cadetes de Linares, que al momento que le presentan en un escenario a cuatro músicos tocando esa música y haciéndose llamar con ese nombre, los adoptan, los aceptan, corean las canciones, gritan y se emocionan como si fuera Don Lupe y fuera Don Homero en paz descanse. Como si fueran sus almas, ¿verdad? Esa es una cosa que es un fenómeno bien curioso, no pasa con nadie más, no pasa con nadie más, pero sin embargo, el que la gente lo acepte y que más que nada los empresarios se aprovechen de eso para ganar económicamente dinero, eso no quiere decir que está bien. No, no está bien. Porque sí, sí hay Don Rosendo, Don Homero Junior, Homero Tercero, sí hay gente que legalmente tiene el derecho de usar el nombre de los cadetes de Linares como tal, con todas sus letras, pero sin embargo, todos los millones de gente que en el tiempo y en la vida hemos aprovechado malamente eso, no tenemos el derecho, o sea, siendo bien honestos, y ahorita en la actualidad son miles, miles, miles de músicos que nos aprovechamos o que en su determinado momento se aprovecharon de eso. Exactamente. Y eso es lo malo, eso es lo malo. Eso es lo malo, que se han aprovechado del nombre y han vendido entradas siendo que no son los cadetes originales. Y lo que hago aquí en la bravata, Moy, es dejar en claro quiénes son los cadetes originales, o sea, quiénes fueron los originales. Es lo que aquí hago en la bravata, el documental que yo hice de cadetes de Linares, espero que lo hayas visto, Moy, que menciono y dejo bien en claro quiénes son Homero Guerrero. Yo ahí tuve que ver algo ahí con eso. Sí, claro, sí, Moy, tú me ayudaste mucho. Es que los que no saben, es que gracias a Dios y al tiempo y el estar ahí metido en el internet, el haber convivido con gente, le quiero mandar un saludo a don Miguel Apini, un personaje, una gente, un ídolo también para nosotros en su instrumento, un ícono dentro de esta música norteña. Tuve el honor de tenerlo ahí en la casa, de estar conviviendo con su familia, a su señora, le mando un saludo muy especial a todos ellos que se portaron bien a todo dar con nosotros. Hemos tenido el honor y hemos tenido el gusto de tener ahí en tu pobre casa también conviviendo a los amigos de los viejones que también ellos nos soltaron de anécdotas y de cosas. Son freones, ¿no? Muchísimo, 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 nuestros respetos como músicos, nuestro respeto como compañeros, unas gentes que vaya, al estar conviviendo con ellos, se les olvida lo geniales y los fregones que son. Claro. Y se comportan como una persona cualquiera con una soltura y con una humildad bien fregona, o sea, esos son ejemplos para nosotros. Y a base de estar conviviendo con ellos, hemos podido recapitular de datos y recapitular de cosas referentes a lo que es el mero gusto de uno, la admiración hacia los cadetes, que después, como en tu caso, pues hemos podido compartir. Sí, compadre tú. Otra cuestión, lo de los discos. También. La colección de los discos, la colección de las imágenes que hemos ido recapitulando. Claro que sí, muy valioso, compadre, muy valioso. Sí, o sea, y todo es por eso, por la admiración, no es por otra cosa. Oye, de hecho, la que tú me pasaste de Homero Guerrero y Lupe Tejerina, que es como el de Inspiración Arteña, pero que se ven de frente. Esa vestimenta, esa me la pidió Homero Guerrero Jr. Me dijo, esa no la tengo. Me dijo, esa no la tengo, esa no la he visto, pásamela. Y se la mandé a Homero Guerrero Jr. Y es de Moe Mayales, ¿verdad? Oye, Moe, esa de quién es Moe, ¿tú cómo la conseguiste esa foto? En internet. Es que yo en mis noches de insomnio me pongo a investigar y me pongo a buscar. O sea, es el mal hábito, el vicio que tiene uno, pues, de estar viendo, revisando, o escuchando, más que nada. La música, yo en mi celular es lo que traigo yendo. Es algo bien curioso, en el gimnasio está el punchis punchis de la música, disco de los soldis de inglés. Y yo con los audífonos chingándome el tejanito y oyendo los corridos. Claro. Los cadetes a la vuelta y vuelta. Sí, pues, o sea, ir al gimnasio con música de cadetes. Sí, claro, claro. Y igual uno se ambienta, al menos yo ando bien animado. No te dan ganas de pistear en el gimnasio. Sí, ¿verdad? Sí, cierto. No, 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 ya quisieras que no. Ya quisieras. Todo es por eso, todo es la admiración y respeto, más que nada, a esos viejones de oro que... Yo estoy bien seguro que Dios los tiene en el cielo, más que nada, aparte de todo lo que fue su obra aquí en la tierra, por eso. Es que es una cuestión bien importante que a lo mejor nadie toma en cuenta. Es una bendición bien grande lo que ellos hicieron al montón de músicos que nos hemos aprovechado del nombre de ellos. Claro. Es una bendición bien grandísima el darle de comer a tanta gente, o sea, que tanta gente se haya mantenido gracias a lo que ellos hicieron. A la obra tan magnífica, tan impresionante que ellos hicieron. Compadre, quiero dar un saludo a Rogelio Pulgarín de Las Vegas, saludos a mi amigo, seguido de la grabata Rubén Arci. Saludos, saludos. Dice que la canción de que si quieres tú volver, ¿cómo es? Estaría con madre, pero no jode el copio. No está ensayada. Ya me lo advirtió David, hizo que no podemos. Es prohibida. Que no podemos. Yo sí quería, pero David me obliga a que no la toque. Saludos para Mario Rojas, de... Díxate, un corrido de viejo polino. Ay, espérate, compadre, ¿cómo que viejo polino? Ahorita lo vamos a ver allá, los juniors, hombre. Sí, dice Ricardo Tatú, saludos de Tijuana, Baja California, sus amigos de siempre, casas clásicos del norte, arriba la bravata. Saludos a Ricardo, saludos a la gente que está escribiendo aquí, a José M. Juárez, de Reynosa, Tamaulipas. Saludos a Felipe CF, de Brownsville, Texas. Compadre, si más por el momento, chátela de invasores, digo, perdón, chátela de cadetes, el don por el don. Ah, no, 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 no. Y empiezo con Casa Nueva. Casa Nueva. Le quiero mandar un saludo antes de todo, con mucho cariño a toda la familia Rosas, a mi compadre Mario Rosas, a Paulino, a don Armando, a todos ellos, de todo corazón les mando un saludazo. Y a mi compadre Nacho Hernández, que también es una leyenda dentro de la música norteña, el acordeonista original de don Chalino Sánchez. Nacho Hernández. Le quiero mandar un saludazo de todo corazón y decirle que le eche muchas ganas, que lo queremos bien mucho, que se va a recuperar primero Dios, que no se me raje, que le eche puro para adelante. Qué fregón, compadre. Primero Dios se va a levantar, compadre, usted verá. Saludos para Nacho, compadre. Bueno, compadre, la siguiente canción, ¿cómo se llama? Le vamos a dedicar otro corredito así bonito. Este es del maestro Miguel Veas, a quien también le mando un saludazo, una persona que nos ha apoyado bastante. Miguel Veas. Miguel Veas, así mero se llama este hombre, el típico clásico, ese compositor de esa canción del Mimoso, que pegó bastante también. ¿Cómo se llama el tema, compadre? Le vamos a dedicar esta canción, este corredito que lleva por nombre El Ruino. Chale, compadre, El Ruino se llama. Yo nací en un cuartito de adobe, en lugar de cuna dormía en un cartón. Desde morros trabajé en el campo, a qué buenas chingas me ha pegado el sol. Éramos tan pobres que la raza ojeta y me apodaba El Ruino. Pero no pensaron que con mi trabajo cambiaría el destino. Hoy tengo dinero, ya saben la historia, sobran los amigos. Mucha hipocresía se les ve en la cara, la envidia ha crecido. De mis padres heredé lo bueno, aunque pobremente tuve educación. Esta vida ha sido mi escuela, mi mejor maestro siempre ha sido Dios. Como buen ranchero me sobra palabras, soy agradecido. Si le he batallado, solo mis guaraches saben mi camino. Bien saben mis compas, que como persona siempre he sido fino. Y pa' los ojetes me vale brazada seguir siendo el ruino. Y pa' los ojetes me vale brazada seguir siendo el ruino. Eso compadre, el ruino se llamó este tema, muy bonita canción. Ahí quedó, ahí quedó el maestro Miguel Veas. De Miguel Veas, compadre. Ahí estamos. Oye compadre, algo más que quieras dantarte, un cover si quieres, no pasa nada. Les quiero mandar un saludo a toda la gente y agradecerles con mucho cariño, de todo corazón, lo que nos han estado apoyando últimamente a toda la gente del centro del país, que es donde nosotros elaboramos, donde nosotros trabajamos. Muchísimas gracias, gracias. La verdad ha sido una cosa increíble lo que hemos empezado a trabajar ya en eventos masivos de final de año para acá. Y la verdad yo me siento bien agradecido con toda la gente, bien agradecido principalmente con Dios, porque es una cosa increíble como uno recibe la gente. Es algo que de verdad nosotros ya extrañábamos exageradamente por el hecho de la pandemia que nos truncó de tajo y que estábamos trabajando puro evento pequeño, puro evento familiar pequeñito. Y la verdad yo me siento bien agradecido con toda la gente. Qué chulada, compadre. Dice aquí Rogelio Blugarín, soy invidente, ¿qué color es? Es la corón de Moy, es color rojo, compadre. Color rojo, así como la que usaba López Tijerina, muy similar. Y yo digo que igual, ¿no? Casi igual. Sí, parecidón, está muy parecidón. Está bien chulada. Es el rojo de corazones. Saludos para el barrio del Saz, de Nuevo Laredo, Ricardo Hinojosa García, que siempre me escribe. Muchas gracias, compadre, por apoyar el canal. Bueno, compadre, ¿un tema más que quieras aventarte? Nos despedimos nosotros porque tenemos que irnos. Yo no quería, pero nos obligan. Oye, ¿te sabes la de ya pardeando? No, esta te la voy a leer. No, hombre, compadre. ¿Te sabes la de no debemos callar? Te la voy a deber esa. ¿También? No, si no la sabemos, lo que pasa es que nos tenemos que ir. Ya está, compadre. Los que nos están viendo en vivo, ahorita tenemos un evento que la alfombra roja comenzaba a las 8 de la noche. No, ya empezó, compadre, ya empezó. Las 8.10. Ya, ya empezó. Y nos dijeron que teníamos que estar a la mera hora, si no es por eso, aquí nos aventábamos todas las horas y quisiéramos. Bueno. El mero, mero problema fue que nos detuvo la autopista. Autopista, compadre. Ahí estuvimos detenidos. ¿Y era de paga o era la...? No, no, si era la de paga. ¿Y era la de paga? Y no tenían ahí detenidos en ese retén. ¿Qué cosas, compadre? Pero ni modo. Bueno. Son cuestiones que uno no puede, no, no puede dominar. Está pendiente, compadre. Pero a la siguiente que vengamos primeramente ellos por acá a Monterrey, se los prometemos que aquí vamos a estar. Y entonces, sí, vamos a ponernos a complacer la que nos pidan. La que nos pidan primeramente Dios. Ya quedó muy... Muchas gracias por venir aquí a mi negocio La Brabata y pues esperemos seguir con tu apoyo y que sigas aquí viniendo más seguido, compadre. De todo corazón, al contrario. El agradecimiento es de aquí para allá. Y tú sabes que queremos mucho a toda la gente que sigue tus videos, a toda la gente que se preocupa por en realidad querer aprender las cosas de una gente que está al pendiente de saber datos, de saber cómo se llaman los músicos. Oye, en la foto julanita está este hombre, ¿quién será? Y ahí estar al pendiente de estar buscando datos que si no fueran por personas como tú, así historiadores, se perdían. Se perdían en el tiempo. Y la mera verdad a mí se me hace una cosa bien fregona el trabajo que estás haciendo tú en pro de la música. Para servirles a ustedes, que a ustedes les gusta este contenido y pues gracias a ustedes por compartirlo y seguirnos. Oye, compadre, se me olvidaba también un importante dato, que mi compadre Muy Bañales era un niño cuando se hizo viral. ¿Se acuerdan de los niños que salían en YouTube? Los Bañales Junior. Pues Muy Bañales era el... Ah, no, tú no eres compadre. No, yo... Yo pensé que eras tú. Yo cuando empecé de niño no había internet, todavía pasaban unas manadas de dinosaurios y ahí íbamos nosotros de niños siguiéndolos. No, son los Bañales Junior. Ah, o sea, es tu hijo y tu sobrino. Aquí traigo a dos de ellos. Ellos eran los niños que tocaban así con bajo sexto, acordeón y troloche. Troloche. Oye, desde niños bien chiquitos, como el polón o el gorreón. Ándale, una cosa así similar, como los Ramones. Los Ramoncitos también. Mandamos un saludo. Opa, yo creí que eras tú el niño, el que viene el video. No, 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 en mis tiempos todavía era en blanco y negro la tele. No, 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 no había internet. Yo creí que eras tú y tu carnal, los que estaban... No sé qué, hermano, pero ahí quedó, compadre. Saludos a la gente que sigue la bravata y espere novedades, compadre. Gracias por venir, Moy. Saludos. Saludos, amigo. Gracias. Ahí quedó, gracias. Digo, no, todavía estaba en blanco y negro.